Cómo acelerar nuestro dispositivo, acelerar el internet, mejorar la conexión de internet de nuestro dispositivo sin utilizar ninguna aplicación Recuerda que yo tengo diferentes videos en la descripción, te voy a dejar algunos que hablan sobre cómo acelerar el internet con aplicaciones Cómo acelerar o mejorar la conexión al internet con algunos ajustes en Android Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer un ajuste dentro de la red que ya estés conectada para mejorar la velocidad y la privacidad de tu dispositivo También te voy a dejar en la descripción lo que es un enlace que te va a ayudar a complementar este video, pero vamos a ver eso más adelante Vamos a iniciar amigos, recuerda que esto es Daniel Tutos y estamos iniciando con un nuevo video tutorial sobre internet, wifi, rápido, veloz en tu celular Y bueno amigos, lo que primero tenemos que hacer es dirigirnos aquí a nuestro wifi Vamos a darle aquí en los ajustes del wifi Van a estar todas las redes a las que tú estás conectado, a las que tienes cercanas y también la que estás conectado que es esta Entonces en esta lo que tienes que hacer es dirigirte aquí en los ajustes, vale Y te vas a dirigir abajo donde dice ajustes avanzados, aquí Y una vez que estás aquí amigos, lo que tienen que hacer es dirigirse a donde están los ajustes de la IP Es ahí donde vamos a trabajar, le vas a dar un toque y le vas a dar donde dice estática Esta IP va a ser estática, no va a tener que estar como, pues en constante cambio O va a estar que era adaptarse a diferentes formas Sino que nosotros lo vamos a colocar en un punto donde pues prácticamente nos estemos conectando siempre a esa red Pero con una velocidad o una seguridad mejor Para esto nos vamos a conectar a un servidor de DNS Ese servidor de DNS es el de Cloudflare Que es uno de los mejores servidores de DNS del mundo Pero pues también yo te voy a dejar en la descripción una lista en mi sitio web Una lista con los mejores servidores de DNS Está el servidor de Google, el servidor de Google, el servidor de Cloudflare y muchos otros más Que bueno, pues tú puedes ir probando cuál es el mejor A lo mejor tú estás en otro país, puede ser que estés en Colombia No sé, puede ser que estés en Perú Y te funcione mejor otro En el caso de México, el mejor es el de Cloudflare Que es el 1.1.1 Para esto lo que nosotros vamos a hacer es darle aquí Voy a borrar esto que dice DNS De hecho aparece uno por default que es el 8.8.8 Que tiene mucho que ver con Google Es el servidor de Google Pero bueno, en este caso vamos a colocar el 1.1.1.1 Le vamos a dar aquí en guardar Vamos nuevamente Ahí lo hemos terminado Vamos a dar aquí en avanzados Vamos a colocar 1.1 Y abajo en el DNS2 Vamos a colocar lo mismo 1.1.1.1.1 No vamos a tocar nada de lo demás Y le vamos a dar aquí donde dice guardar amigos Vas a notar cómo se vuelve a conectar Y cómo cambia la calidad Y lo que acabamos de hacer es simplemente Una mejora en la conectividad a internet Nosotros vamos a poder conectarnos a internet sin ningún problema Por ejemplo vamos a hacer Google Vas a ir ahí a conectarte sin ningún problema Voy a ponerle en el famoso speedtest.net Y aquí vamos al speedtest Fíjate cómo está corriendo O sea, está haciendo internet sin ningún problema Le vamos a dar aquí en continuo a la web Y simplemente vamos a hacer una prueba de velocidad de internet En este caso, pues bueno Yo tengo una velocidad considerable de internet Sin embargo, al hacer esto Bueno, estaría mejor hacerlo antes y después Para que veas el cambio de velocidad La verdad es que el cambio es mínimo en la velocidad Pero la conexión entre tu dispositivo Tu wifi y todas las páginas Es decir, la velocidad de carga De lo que es las páginas Se vuelve mucho, un poquito más rápido Pero también se vuelve mucho más seguro Sobre todo con este servidor Entonces aquí pues está la velocidad También es muy importante Toda la conexión entre las aplicaciones El internet y demás Lo que hace este servidor de DNS Es darte más seguridad Entonces más estabilidad Porque no pierde datos Es decir, tú vas a tener O vas a poder conectarte a Facebook Por ejemplo De polo a polo Sin ningún problema Te vas a poder conectar Entre la conexión Entre lo que es tu celular y Facebook La cifrada de polo a polo Es decir, no pierdes datos Ni dejas ningunos datos En tu velocidad, en tu conexión Esto te hace más seguridad Más estabilidad Y por lo tanto te da más velocidad amigos Pero bueno, pruébenlo Y díganme qué les parece Les repito Abajo les dejo en la descripción Una página donde viene Por ejemplo El servidor de Google En este caso Podemos hacer el cambio O podemos poner el de Google de una vez Para que no te vayas a esa página Y lo veas aquí conmigo Le va a estar aquí Donde dice Servidor DNS Lo vamos a cambiar Lo vamos a borrar Le vamos a colocar ese que está ahí El 8.8.8.8 Y vamos a colocar en el de abajo En el servidor secundario El 8.8.4.4 Lo vamos a dar aquí en guardar Y va a cambiar ahora A lo que es el servidor DNS de Google ¿Vale? Eso es para que tú pruebes Y bueno, vamos a ver Vamos a verificar En este caso vamos a la velocidad Fíjate cómo carga bastante rápido ¿No? Hace las cosas muy muy rápidas Nos vamos a regresar de página Por ejemplo Ahí el speed test, etc Todo lo hace muy muy rápido La conexión es muy rápida Pero bueno ¿Qué pasaría si tú dices Oye, la verdad es que ya no quiero Seguir con esto De lo Wi-Fi Del servidor DNS Quiero que No me funcionó Quiero que mi teléfono Este como antes ¿No? Pues bueno Para esto te tendrías que ir aquí Le vas a dar aquí En donde dice avanzados ¿No? En la red Wi-Fi que estás Le das en avanzados Y en lugar de estática Le vas a dar DHCP Y prácticamente quedaría Como siempre ha estado ¿Vale? Y bueno amigos Espero que les haya gustado muchísimo Este video Recuerda que puedes comentar Puntuar, suscribirte Si tienes dudas Inquietudes sobre esto Déjamelo saber aquí abajo Está para eso La parte de los comentarios Yo siempre les estoy respondiendo Y bueno Espero que me lo dejes saber Por ahí amigos Y nos vemos En un siguiente video tutorial Mi nombre es Daniel Hasta un nuevo video amigos Bye 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 bye